vamos a esperar siempre un par de minutos para que vengan los compañeros Gracias por ver el video 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 So the first thing that we always do is about the platform. So let me just go there. This is the class of tonight. Okay. So this is the class of tonight. And there is a question for you to participate. And of course, first thing that we will do is to check the attendance. Okay. Okay. Se están cenando. No hay problema. Recuerden que not a problem. Thank you. Thank you. So Abel Edenilson, Salazar Melara Abigail Elizabeth Flores Hernández Carlos Humberto Estrada Escobar Elia Yanira Canizales Blanco Francisco Ernesto Acuña Rivera Gabriel Esaú Melara Rosales Gabriel Esaú Melara Rosales Present Present Carla Ivania Anaya Ancheta Present Good Good Carla Lorena Mendoza Guevara Present Good Good Kevin Ramiro Vázquez Pineda Present Good Maririn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Present. Good. Mirna Janet Ángel. Present. Present. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Okay. So we are going to start the class of tonight. And it's nice. Sí, sí, aquí estoy. Disculpa que nos han activado el. Hola, hola. No se me activó el micrófono cuando lo apete. Okay. Aquí estoy. Perfecto. Thank you. Good night. Good night. También Roberto. Okay. So, very good. Nice to see you tonight. Yo sé que es difícil porque es holiday, pero pues hay que avanzar, ¿verdad? Y la clase de ahora es importante. So, let's see how we go. So, I'm going to check the class. Como les comentaba, ahora vamos a ver entonces el presente perfecto. Vamos a ir un poco con una lectura. So, it says. Lo voy a leer y ustedes luego lean, ¿verdad? Esta es la práctica de lectura. The present perfect tense is an English verb tense used for past actions that are related to or continue into the present. It's easily recognized by the auxiliary verbs or helper verbs, have and has, as in, I have gone fishing since I was a child. So, of all the English verb tense, the present perfect is one of the most complicated because there's not always a direct translation in other languages. So, in this guide, we explain everything you need to know to use it perfectly, including how and when to use it, with plenty of present perfect tense examples. ¿Ok? Este no lo vamos a leer, sino que solo vamos a ver de qué estamos hablando. Pero si tienen alguna pregunta de pronunciación, this is the moment. Any pronunciation questions? En la tercera línea, el primer párrafo. Sí, correcto, sí. Present is easily recognized by the auxiliary verbs. No sé cuál es la palabra. Yo lo quería saber cómo se pronunciaba, nada más. Ah, recognize. Pero ya la leyó usted ahí. Ah, recognize. Very good, perfect. Ok. Any other pronunciation questions? Sí, correcto, sí. No, teacher. Ok. So, it says the present perfect tense is an English verb tense used for past actions that are related to or continuing to the present. Esa es la primera parte que siempre tenemos que recordar. Cuando utilizamos el presente perfecto. Entonces, en general, en general, ¿verdad? Lo utilizamos cuando hablamos de una acción pasada que está relacionada o continúa con el presente. ¿Verdad? ¿Verdad? Como cuando nosotros decimos, yo he comido pizza. Ese es el presente perfecto. En la última parte, lo que dice, bueno, vamos a continuar. Dice, it's easily recognized by the auxiliary verb. Entonces, es fácil de reconocer porque lleva un auxiliar. El auxiliar, en este caso, es el verbo have. Ahora, en las terceras personas, vamos a utilizar no have, sino que has. Aquí regresamos a la regla de las terceras personas. Pero lo único que va a ser diferente es el auxiliar. Has, ¿verdad? Como terceras personas. Pregunta para todos. ¿Cuáles son las terceras personas de las que habla ese párrafo? She, she, and she did. Nice, very good. He, she, or it. ¿Verdad? Esas son las terceras personas. He, she, or it. ¿Ok? Entonces, en las terceras personas, el auxiliar es has. Y en todas las otras personas, el auxiliar es have. That is it. Y ahí hay ya un ejemplo. I have gone fishing since I was a child. Que vendría siendo algo así como yo he ido a pescar. Desde que era un... Si se dan cuenta, ese más o menos es el contexto, ¿verdad? Yo he hecho, yo he estado haciendo una acción que es cierta por cierto tiempo o que inició en el pasado y continúa. O que ha estado haciendo, ¿verdad? Ese es todo. ¿Ok? En la última parte, lo único que dice es que a veces es complicado porque en otros idiomas a veces no hay una traducción. Pero aquí sí, en español es fácil por eso. Porque es como yo he, ella ha, nosotros hemos. ¿Alguna pregunta por ahorita? ¿Alguna pregunta por ahorita? Preguntas con la introducción del presente. Perfecto. ¿Tienes preguntas con el presente presente? Sí, yo tengo una. Aunque usemos el auxiliar have o has, el verbo siempre va a ir así. Esa es una buena pregunta, sí. Ya vamos a ver la estructura, pero sí. Cuando nosotros hablamos en el presente perfecto, siempre va a llevar el auxiliar y siempre el verbo va a cambiar. ¿Ok? De hecho, tengo un listado. El verbo va como en pasado. Es pasado participio. Este ya no es pasado simple, sino que es pasado participio. Entonces. Por ejemplo, con es irregular, pero y en los que son regulares, solo con ed al final. Solo con ed. Todos los regulares se mantienen, no cambian, solo lleva el aire. ¿Cómo sé yo si es pasado simple o presente perfecto? Porque lleva el auxiliar have o has. Si no lleva auxiliar, solo es pasado normal. Pasado normal, pasado simple, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, de hecho. O sea, no es lo mismo decir I played football que I have played football, ¿verdad? Si yo digo I played football solo con ed y sin el auxiliar, ese es pasado simple y dice yo jugué fútbol. ¿Verdad? Ya la acción terminó, ya se acabó. En cambio, si yo digo I have played football, yo digo yo he jugado fútbol. Pero la acción es una acción en general, ¿verdad? Inició, se hace, se va a seguir haciendo. Es bien general. Entonces, por eso es muy importante esta parte. Ahora, con los regulares y los verbos no hay mucho problema, pero si ahí traigo un listado que es donde nos vamos a entretener, pensaría yo. Un listado de verbos en pasado participio. ¿Para qué empapemos de este nuevo vocabulario? Ok. Muchos de estas oraciones en presente perfecto llevan algunas palabras que son claves. Por ejemplo, aquí, since. I have gone fishing since I was child. Yo he jugado, yo he hecho algo desde, y ella puede decir lo que pasó. O for. For también es una palabra que se ocupa mucho con el presente perfecto. I have, I have studied English for five years. Yo he estudiado inglés por cinco años. O sea, ya llevo cinco años y continúo, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Y hay algunas otras que las vamos a ver más adelante. Pero por ahorita, pues, el presente perfecto es lo que nos interesa. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Alguna otra pregunta o duda? For me, that's all. Thank you. Ok. Very good. Perfecto. En el siguiente dice, in the present perfect tense, The main verbs always use the auxiliary verbs, helper verbs, has or have. The main verb takes apart participle form, specifically the past participle. The past participle is often the same form as the simple past form of the verb, unless it's an irregular verb, which each have their own unique past participle form. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? En el presente perfecto, en el tiempo del presente perfecto, el verbo principal, main, que sería principal, ¿verdad? Los verbos principales siempre utilizan un verbo auxiliar. O sea, que aquí el auxiliar va en la afirmativa y en la negativa y en la pregunta, siempre vamos a usar, ¿verdad? El auxiliar. Allá en el pasado simple o en el presente simple, digamos el do o el does, que era el auxiliar, se utilizaba solo en la forma interrogativa o en la forma negativa. Ahora, aquí, en el presente perfecto, lo vamos a utilizar siempre, afirmativo, negativo e interrogativo, siempre. Y el verbo siempre, siempre va a ir, y ahí dice, ¿verdad? La forma del pasado participio. O sea, que aquí es un poco más fácil, lo único que a veces es complicado es aprenderse los verbos o los irregulares, ¿verdad? Pero luego de eso, a mí, la estructura es la misma. No importa si es afirmativo, negativo o pregunta, siempre lleva al auxiliar y el verbo siempre va en pasado participio. ¿Ok? Y eso es lo que dice esta, este párrafo. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta en pronunciación? ¿Tienes preguntas de pronunciación? ¿Tienes preguntas de pronunciación? No, tenemos preguntas en pronunciación. ¡Bien! ¿Tiene alguna pregunta de vocabulario? Ahí en ese párrafo para ir aprendiendo siempre. A mí me gustan mucho las lecturas porque aprendemos muchas palabras. So, do you have any questions here in this paragraph? ¿Cuáles son las preguntas? Este experimento en primer lugar La formulita de cómo usarlo Y dice Present Perfect Tense A Present Perfect Tense Is a verb, form That expresses Certain actions Taking place For once or more than once Just a few moments ago Y tenemos ahí la parte afirmativa Que era lo que yo decía Va la estructura de esta manera Subject Sujeto En afirmativa Subject Sujeto va primero Luego va la auxilia Have o has Que ya sabemos que el has Es para terceras personas Luego va el verbo Que tiene que ir en pasado participio Y luego el complemento O el objeto de la oración Por ejemplo He has completed the mission Ese es un ejemplo En afirmativo So Él ha completado la misión Lo ha hecho Ese a verdad Es lo que nosotros usamos aquí El presente perfecto Preguntas en la forma afirmativa ¿Qué significa V3? La versión en la tercera forma Que es el presente Participio Pasado participio Ah Ah Ok Any other question? Ok La negativa Fácil también Subject Sujeto Have Or has Que es el auxiliar Y ahí es donde vamos a agregar la parte negativa Not Y se puede contactar definitivamente Haven't Sin la E No hay que poner la E Haven't En el presente simple Que era Doesn't have No es lo mismo Doesn't have Que haven't No es lo mismo Ahora sí vamos a ver Cómo es el haven't Entonces Y por supuesto El verbo Siempre en pasado Participio Siempre va a cambiar El verbo Y por último El objeto Y ahí está El mismo ejemplo He has not Completed the mission Él no ha Completado La misión Questions In the negative form Sí ¿Hay alguna forma De contractarlo? ¿O siempre se escribe separado? No O sea Lo que les decía Puede ser Haven't Or hasn't Hasn't Ok Yeah Good Any other questions? Ok Para la parte De las preguntas Igual ¿Verdad? Fácil La estructura La verdad es que No es ningún problema Pues por supuesto Primero va el auxiliar Entonces Primero vamos a poner Have Or has Aquí siempre De verdad Va a ser El auxiliar En función De las personas Luego va el sujeto Subject Luego va el verbo Igual En pasado Participio Y luego el complemento O object Of the sentence Y ahí está La El ejemplo ¿Verdad? Has he completed The mission? Primero va Has En este caso La posición Ustedes ya saben Cómo es La estructura De las preguntas Ok Any questions here? Ok No questions Esto es importante La estructura Ya vimos Cuando se utiliza Y ya vimos La estructura ¿Verdad? Porque ya vamos A empezar A practicar Entonces Quizá Antes de ver Esta parte Vamos a ver Un par de ejemplos Let me just check here Ok Ok Veamos algunos ejemplos Entonces Podría ser Por ejemplo Ese ya es un ejemplo En El Presente Perfecto Vamos a ampliar Acá So I have played Video games Entonces Para los Regulares Que es lo que Estábamos viendo Así de fácil De poner El pasado Siempre ¿Verdad? Y aquí ya no dice Yo jugué Videojuegos Sino Yo he jugado Videojuegos Puede ser Puede ser He has Cooked Pizza Igual Has Es el único Cambio Ese es el Auxiliar Él Ha Cocinado Pizza Vamos a poner We have listened to music Nosotros hemos escuchado música Yes Of course Ahí se ve más o menos como es entonces ¿Verdad? Para negativas Vamos a poner Yo no he pintado un carro No he I haven't Painted a car She hasn't studied For the test Ella no hay Estudiado para el examen Another example You haven't Jumped In the garden Y hagamos un par de preguntas Have you visited your parents? ¿Has visitado a tus papás? La respuesta puede ser en este caso afirmativa Corta Y siempre contestamos con el auxiliar Yes I have Puede ser también en negativo No No I haven't Ok Has Started Raining Ha Iniciado A llover Ha Iniciado La lluvia Igual ¿Verdad? Con el auxiliar Respuesta corta Yes it has Y No It hasn't Estos son algunos ejemplos Some examples are those Como para que quede claro Cómo va la estructura Ahí tenemos De todo ¿Verdad? Affirmative We have also Negative And we have also Questions And the short Answers De igual De igual manera Compañeros Podemos hacer Vamos a hacer Solo una Se pueden hacer Preguntas con Information Question What have you watched on TV? ¿Verdad? La estructura es la misma Simplemente le ponemos Adelante el WH word What Where When Who Todas Cualquiera que queramos usar Es la misma ¿Verdad? Solo que esto ya no se contesta En yes Or no Sino que se contestan Ya dando la información ¿Verdad? I have watched The Last of Us For example I have watched A subopera That is very good O puede ser algo como No I haven't watched anything Ya son Information Questions Good ¿Alguna pregunta O duda Hasta ahorita? Si hay preguntas No nos quedamos Con la duda Es importante Que hagamos las preguntas No questions Claro como la horchata Ok Vamos entonces Creo que nos alcanza a verlo Vamos a agrandar Mejor este En lugar de ¿Se alcanza a ver ahí? Si Ok Perfecto Si, si Ya se lee Perfecto Si es que la letra estaba muy chica Bueno Se escuchaba borroso Ok Ok Entonces Tenemos el verbo En la forma base La forma base Que es el infinitivo Luego para que ustedes Vayan viendo ahí Cuál es el past simple De pasado simple Y luego ahí está El pasado participio Esos compañeros No hay otra Hay que aprendérselos Solo son 8253 No mentira No son tantos Son poquitos Igual ahí vemos Que casi no se utilizan Aquí yo traigo bastantes Pero Hay unos que se ocupan más Que otros Es lo normal Pero es bueno pues Tener un vocabulario Amplio Entonces Vamos a ir aprendiendo Vamos a repetir Infinitivo Siempre past Y past Part ¿Ok? Lo que vamos a hacer Es que vamos a repetir Un bloque Y luego repetido El bloque Para que veamos La pronunciación Le voy a preguntar A ustedes Uno por uno Para que me hagan Una oración En su mente Y me la digan Con el presente Perfecto Y el verbo Que está ahí Y así pues Vamos a ir Aprendiendo Practicando De una vez ¿Están ustedes listos? ¿Tienen preguntas Con la dinámica Cómo la vamos a hacer? Sí Perdón No escuché Primero vamos a repetir Quiero que repitan Bien importante Luego Vamos a ver Qué significa Aunque hay muchos Que ya van a saber Qué significa Y luego Uno por uno Me van a ir dando Un ejemplo Con el presente Perfecto Y así pues Vamos a ir Aprendiendo Cómo se utilizan Los verbos Y el presente Perfecto Ok Vamos a iniciar Entonces Vamos a iniciar Con este bloque Que tenemos En pantalla Ok Los pueden apuntar Si ustedes quieren Igual yo les puedo Mandar un screenshot Mañana O algo por el estilo Pero hay muchos Muchos sitios web Donde podemos ver Un listado De verbos ¿Verdad? So Let's see Everybody Please repeat Be Was Were Being Become Became Become Begin Began Begun Bite Bit Begun Begun Bleed 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 Break Broke Broken Bring Brought 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 Build 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 Seguro que Alcanzan a ver Las palabras Si verdad Vale Perfecto Si la bien Todo nice Entonces Ya sabemos Que es el verbo To be Cero start Que era Become Volverse Volverse Convertirse Good Que era Begin Iniciar Comenzar Iniciar Comenzar Good Bite Que es Bite Morder Morder Despacito Porque duele Bleed Que es Bleed Sangrar Sangrar Very good Break Romper Romper Ok Bring Traer Traer Y build Construir Perfecto Bueno ahí Ya repasamos unos Y como sería un ejemplo Entonces Voy a iniciar yo Para que vean Como lo vamos a hacer Por ejemplo En el primero es Bing Entonces yo voy a hacer Una oración con Bing Que es el pasado Participio Y lo voy a hacer Por supuesto Con el presente Perfecto Con cualquier sujeto Ok Ahorita vamos a iniciar Solo afirmativas Pero después vamos a cambiar A negativas Y a preguntas Entonces Este podría ser algo así como I have I have been In San Salvador Very easy I have been In San Salvador Yo he estado En San Salvador Very easy Ok Ahora La de become Le toca a Mario Ernesto A ver Un ejemplo Con become En presente Perfecto ¿Por qué me la puso Tan difícil? No Fácil Lo que se quiera Convertir Se puede convertir No hay problema No No Es prevenido Lo que usted quiera O sea Usted puede decir cualquier cosa Si yo le corrijo aquí Está awesome No hay problema No hay problema No hay problema have become have become a woman entonces eso es bien interesante por eso vamos a ir practicando si ustedes se dan cuenta become en presente became en pasado pero become en presente presente perfecto pasado perfecto entonces como sé yo como lo voy a utilizar porque lleva la auxiliar he has become a woman por ejemplo con el has yo ya sé que ese es presente perfecto y ahí dice él se ha convertido ok esa es interesante por eso vamos a ir viendo esto ok began esa le toca a Saúl al Alberto began sería a seguir comenzar I am beginning I am beginning to learn English in the last week in the past week aquí es donde tenemos que parar un momento en primer lugar no es I am ¿cuál es el auxiliar en el presente perfecto? have o has teacher have o has muy bien entonces tendría que ser I have y tampoco es begin porque ese es el presente tampoco es begun es begun entonces tendría que ser I have begun y de ahí el complemento exacto así quedaría I have begun study in English for a while for example ajá ahí es donde estamos ahorita yo sé que al principio cuesta pero después van a ver que esto es pan comido so I have begun y el complemento good good ahora vamos con bite que era morder esta le toca a Elizabeth ¿qué significa dijo? bite es morder morder ok the dog have is bitten bitten a bitten a bitten the dog have bitten a children sería a child a child sí porque children es plural very good veamos esto también está interesante the dog have bitten a child hay un error ahí nada más ¿cuál es el error? ¿quién me dice? hola ¿con cuál vas a dichar? ahorita voy con bites bitten y acompañar el hijo the dog have bitten a child pero hay un error ahí ¿cuál es el error? la auxiliar la auxiliar la auxiliar ¿verdad? porque ahí como es tercera persona el perrito es has no have tendría que ser the dog has bitten a child así entonces en este caso el perrito sería como it exacto ah ok o también puede ser he verdad si usted lo siente en la familia puede ser he pero igual es tercera persona siempre ok 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 very good nice entonces ven como es importante la práctica ¿verdad? porque ya cuando estaba explicando decía sí 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 así es pero ya cuando lo hablamos es que pues sí ¿verdad? pero por eso vamos a hacer práctica y de un solo vamos a aprendernos los verbos en pasado participio como el de bleed que era sangrar y le toca a Carla Daniela ok my nose my nose have bleed before ok interesante my nose ¿qué me dijo? perdón my nose has bleed muy bien el auxiliar está perfecto solo que el verbo ya no es bleed sino que es bleed en pasado ah sí es cierto sí solo cambia el sonido el sí de hecho también la escritura pero el sonido sí sería bleed my nose has bleed has bleed before perfect very good ya vamos llegando ya van a ver que va a ser bien fácil después ok so la otra es break y le toca a Marilyn my nose ok 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 es 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 que no sé si está buena si si la digo de esa manera usted de él y aquí le corrigimos no pasa nada bye ok ese sería my relationship with my boyfriend has has broken down no very good perfect that is it my relationship with my boyfriend has broken down perfecta esa quedó nice entonces no se preocupe el otro San Valentín ya va a tener alguien mejor so no si es que la chicha sé que no tengo esto es solo en el ejemplo very good perfect thank you so that is perfect thank you Marilyn la siguiente es bring que era traer y esa le toca a Carlos Humberto porque bring como brindarlo bring es traer es traer ok entonces hay que ver no no es que es traer eh sería ahora eh I have I have I have hay 事us yo he traído jugo y nos va a dar a todos porque es San Valentín el día de laatories va a Brian para sacar el vaso que ahorita nos echamos un jugazo teacher tengo una pregunta y ese verbo suena igual en los dos tiempos en el pasado simple y participó ese verbo el sonido de la procesión es igual en pasado siempre y participó en braut si hay preguntas hagan la verdad es bien importante que esas dudas no se queden adentro que hay build que era construir esta le toca a janet he has he has built in the house he has built in the house or he has built the house that might have very good perfect chanel he has de la tercera persona build the house ha construido la casa que bien chanel que le construyeron su casita me alegre que la siguiente ahora si vamos a otro bloque veamos la pronunciación no cambian algunos pero algunos que sí pagamos pongamos los bus de ahí vamos a iniciar entonces buy bout 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 choose chose chosen come came come cost 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 cut 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 dig dig dug 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 do do did done drink drunk drunk drive drove driven eat 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 iren ah que hay varios diferentes very good entonces repasemos qué significan verdad buy que era buy comprar comprar very good y choose escoger escoger y come viene para cor chorus que es cost cuesta el precio costear usted en el miguel guardé arbag此 dorado portak cortak to d eso no me acuerdo a veces es como cavar un hoyo hacer un hoyo Richard, y esa de cos, ¿por qué no cambia? porque así es el mundo del loco mire, la verdad es que no hay una razón específica, solo sabemos de que no cambian, ¿verdad? no cambian ni en escritura, ni en pronunciación entonces, ¿cómo sé yo que es presente perfecto? porque lleva hab o has de lo contrario, nada que ver y en el presente y el pasado del contexto, el contexto de la oración me va a decir si es presente o es pasado entonces, ¿pero por qué? la verdad tendríamos que irnos allá al inglés antiguo en 1420 es una historia si hay palabras que vienen de otros sonidos, como el francés o el alemán, y se han quedado en el inglés, y lo mismo nos pasa en español ¿verdad? o sea, nosotros todos los días o siempre decimos, llevo al niño el kinder, ¿verdad? kinder es una palabra alemana, que significa niños, el jardín de niños el kindergarten, pero pues ya ni sabemos que que es de otro idioma eso pasa mucho con las palabras y por eso las raíces o los usos o las pronunciaciones a veces varían ¿verdad? pero en general es por eso porque son palabras que han ido cambiando en el tiempo o que que vienen de otros idiomas y se quedan en el idioma que estamos estudiando la siguiente era do, que esa ya sabemos que era drink, ¿qué era drink? tomar tomar no hay que tomar mucho ahora con cuidado eat, ¿qué era eat? comer comer comer, perfecto ahora sí vamos entonces a practicar con el presente perfecto Baut es el primero y Cristina Cerrito ya me había dicho que ella quería ser la primera esta vez ok ok teacher a ver con cuál voy Baut sí, ajá Baut pero sería Baut Baut ok ¿qué tengo que hacer con esa palabra? dice que lo primero que tiene que hacer es recordar cuál es la estructura y hacer una oración con el presente perfecto presente perfecto ok ok tendría que ser este yo compraré hoy no yo yo compraré sería porque sería no ese futuro este yo compré no he comprado sí lo que pasa es que no tiene que traducir ahorita quiero que se enfoque en estructura la estructura la estructura ok todos los demás también pueden ir escribiendo los ejemplos aunque no le toca pues para practicar pueden ir escribiendo un ejemplo bueno si me equivoco me corrige está bien solo por una cosa recuerde que el presente perfecto lleva un auxiliar ¿cuál era el auxiliar que lleva Cris? no 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 puede ser es have o has has era lo que hemos visto ahora have o has entonces dependiendo de lo que va a escribir así va a ser I have about address sería aquí sería al principio vea la estructura I have about address lo puede escribir ahí en la pantalla no dice que ahorita no pero se acuerda que escribió unos anteriores verdad ajá ahí está no ajá cuando dijo I have players todas esas son las que estamos viendo play video games todas esas entonces sería I have ok I have o I have personas has has porque puso he has cookie pizza exacto eso es lo que estamos viendo presente perfecto que es cabalero entonces sería I has I has o I has no I have have I have paremos ahí ¿cuáles Cristina son las terceras personas? no me acuerdo ahorita Cristina haría mentir he shit entonces has solo es para terceras personas para todo lo demás have ¿si le queda claro? ok si 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 gracias le voy a preguntar ahí vamos a ver si es verdad ay Dios mío me va a ponchar no ya me dijo que está de verdad que hoy si ahí vamos a ver entonces lo que puede hacer escuche los ejemplos de los demás compañeros y así vamos así vamos practicando y aprendemos si correcto así lo voy a hacer very good it's a pleasure ahora el siguiente le toca a Laura Laura le toca con choose voy voy ok choose es escoger verdad ajá my father has choose the shirt black ok solo que ahí no sería choose porque ese es presente sería my father has y eso estuvo perfecto my father has chosen chosen my father has chosen chosen the black shirt or the black t-shirt the black t-shirt exacto entonces el tercer la tercera columna que está viendo ahí en pantalla es el pasado participio que es el que usamos en el presente perfecto ok very good perfect ahora la siguiente es calm esta le toca a a ver que no ha pasado ya pasaron casi todos casi todos tienen oyentes no sé si puedo preguntarle o no a ver de nilson le puedo preguntar creo que no entonces le vamos a preguntar a es que todos andan en el restaurante comiendo ahorita se han puesto de dientes francisco acuña no po entonces vamos a repetir let's see entonces le va a tocar a Saúl a Saúl Adalberto ok eh en en qué estructura todas las oraciones las vamos a hacer en presente perfecto el verbo que le toca es com com ok sería I have come to come to to the book in the backpack ahí sería mejor un lugar por ejemplo I have come to the I have come pero sería traer de mi presencia o traer un objeto perdón no com es venir venir ok entonces por eso le quedaba mejor un lugar porque usted puede decir yo he venido yo he venido por aquí antes por ejemplo I have come to the park very good I have come to this place perfecto la estructura estuvo nice very good thanks la siguiente es cut esa le toca a carlos humberto cut 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 I have cut the fish I have cut the fish very good fácil yo he cortado el pez la siguiente es dig esta es un poco rara la voy a decir yo I have dug in the park por ejemplo yo he cavado en el parque he hecho un hoyo something like that do esa es fácil a ver Ivania hi teacher hello hello dug 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 cavado el de abajo done yo siempre le voy a decir el bebo en presente pero usted tiene que utilizarlo en presente perfecto el tercero ah ah ser dug dug ok i have done done homework perfect that is good Ivania i have done the homework very good eso es tú bien entonces yo he hecho el de verdad ven que está bien fácil la siguiente es drink y esta le toca a mario ernesto she has drunk a lager beer very good she has drunk a lager beer very good nice ella ha tomado ha bebido next one is going to be for ss drive le toca a elizabeth hernandez ok permítame teacher que no veo la otra palabra ah ok drink ajá la que está bien si es que estoy con el teléfono entonces no logro verla pero ya ya ahorita pero es no drink sino que es drive 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 ok i have drive in the morning very good ahí tendría que ser i have driven la pronunciación sería driven i have driven very good i have driven in the morning yo he manejado en la mañana por supuesto ok el siguiente es eat esta le toca a carla daniela ok i have eaten in los sánchez very good i have eaten in los los sánchez dijo verdad algo así si ok entonces yo he comido verdad esa es de las más comunes very good si se dan cuenta vamos vamos bien nice vamos con la siguiente repito para que vean la pronunciación ok fall fell fallen feed fed fed felt felt fight pout 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 found found forget forgot forgotten get got got give gave given go went gone grow grew grown ahora veamos que significa que es fall caer caer muy bien que sería feed alimentar alimentar very good que es feel sentir very good what is fight pelear pelear luchar what is find encontrar encontrar very good forget get perder olvidar get eso tiene un montón de significados si pero solo que sería pero en general es como conseguir ajá a ver que sería give dar dar que sería go y ir y la última que tenemos en pantalla es grow que es grow crecer crecer very good ahora sí empezamos otra vez la práctica fallen esta le toca a Laura i have fallen in the park i've fallen in the park very good ok también más adelante hay que irnos acostumbrando a contratar por ejemplo no sé si lo han visto antes pero i've eso es muy común pero por ahorita está muy bien que veamos el la forma larga para ver cómo va la estructura so i have fallen in the park very good thank you Laura feed le toca a a ver Carla Mendoza no es posible o sí no sé creo que no ok teacher no he estado al 100% what is feel? feed es alimentar ah ok i have fed my brother sería fed i have fed my brother i have fed my brother very good perfect thank you la siguiente es feel y le toca a marlene cuál era feel 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 sentir verdad yes ok i have felt stomachache i stomachache very good perfect i have felt a stomachache esa está perfecta thank you marlene la siguiente es fight abele de milson no po entonces vamos a preguntarle a jocelyn francisco acuña not possible a ver le vamos a preguntar entonces a janet cuál teacher era creo que era field no felt ya lo era fight fight que es luchar que es luchar o pelear pelear hijas file in the brother ok ahí tendría que ser fault porque es el pasado por principio so he has fault with sí 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 ah muy bien perfecto he has fault he has fault in the brother with his brother perfect thank you ok el siguiente es find eh se le toca a mario en esto ah mario find mario found a new boyfriend ah pero si le dice found sería en pasado tendría que ser en presente perfecto como sería en presente perfecto el auxiliar es el que le falta marlin has found ok si eso sí está correcta marlin has found a new boyfriend sí sí recuerdo lo has dicho recuerdo lo has dicho has gracias ok nice ok qué mal ya tiene novio ahora sigamos con la siguiente es found forget a ver cristina hoy sí el momento ha llegado hoy sí me trono hoy sí me tocó no sí le tocó hoy sí me tocó vaya cuál me dijo teacher forget forget verdad la primera no es la primera qué tengo que hacer con eso sí lo que tiene que hacer es mire se va a parar y cuando yo empiece a cantar usted va a bailar bien no mentira lo que va a hacer es que una oración está bueno que le ponga ahí que le ponga salsa picante nos hace falta reírnos porque nos hace falta reírnos y no da sueño sí es cierto a veces está bueno está bueno sí entonces cae bien ajá ok va entonces sería teacher I have forget casi 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 I have casi casi le pego casi le pega el gordo I have forget forget es en presente entonces cuál es el verbo en pasado participio ahí pasado participio ok sí ajá o sea ahí tiene tres verbos forget forgot y forgotten el primero que usted me dijo es en presente no podemos usar ese en presente perfecto entonces tiene que ser forgot for forgot ese es pasado simple forgotten exactamente así de pronuncia había dicho forgotten sí se puede decir forgotten o forgotten lo sentía raro decirlo así pero así es así es ajá forgot entonces sería el pasado participio exacto entonces usted simplemente dice I have forgotten y cualquier cosa que haya olvidado I have forgotten I don't know the book por ejemplo pero muy bien ya va llegando pasado participio por eso yo les muestro en pantalla los tres pasado participio el pasado simple y el pasado participio porque ahora ya son tres tipos de conjugación de verbo que tenemos que aprender sí ok very good perfect thank you Cristina muy bien I have brought teacher si me equivoco me corrige porque yo soy lenta para aprender pero tengo que aprender I broke I no le soy honesta I broke my hand just by sería I have broken I have broken I have porque lo que usted me dijo es correcto pero es el pasado simple verdad ah o sea que yo me rompí y el participio cuando usted me dice cuando usted me dice I broke my arm por ejemplo o my leg la vamos a poner my leg si usted dice I broke my leg usted lo que está diciendo es me rompí la pierna eso es pasado simple pero yo quería poner yo me fracturé yo me fracturé la mano no eso es cabal lo dijo cabal pero es pasado simple no es el tiempo que estamos viendo ahorita el tiempo que estamos viendo es el no es el participio perfecto ajá no en el presente perfecto usted tendría que decir I have broken my arm yo me he roto el brazo entonces no es lo mismo decir yo me rompí el brazo que yo me he roto pero yo le comprendí que me dijo pasado participio el pasado participio o sea vale le voy a le voy a explicar eso quizás ahí donde está la confusión el tiempo de toda la oración es presente perfecto cuando usted dice yo he comido pizza ese es presente perfecto en inglés I have eaten pizza pero el verbo solo el verbo no toda la oración el verbo ese va en pasado participio entonces ahí es donde me confundo exacto son dos cosas diferentes el tiempo de toda la oración es presente perfecto yo he comido pizza yo he cabalgado en camello yo he hecho muchas cosas pero ese cabalgado en pocas palabras ajá perdón perdón sí porque voy en la idea ahí perdón que me interrumpa yo le digo por ejemplo yo he cabalgado en camello toda la oración es presente perfecto pero el verbo cabalgado ese solo cabalgado es pasado participio yo cabalgué sería entonces no cabalgué es pasado simple esa es la diferencia no es lo mismo o sea teacher que para nosotros poder usar el presente perfecto tenemos que usar los verbos en pasado participio así es no se pueden pasar así no ahora hay verbos en inglés que son los mismos verdad pero yo cuando yo lo estoy usando en presente perdón en español ya no verdad o sea si yo lo usara igual sería yo he cabalgé en camello no pega verdad entonces yo he cabalgado ese cabalgado es pasado participio pero solo el verbo solo el verbo cabalgado corrido comido bebido entonces pero ya yo he comido todo eso es presente perfecto entonces son dos cosas diferentes yo he comido toda la oración es presente perfecto solo el verbo comido solo los verbos que van en esa forma comido bebido andado llorado todos esos son pasado participio entonces el verbo perdón 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 a usted que lo interrumpí este entonces dicho este mi oración como sería en 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 pasado pasado participio presente el tiempo presente como sería sería I have broken my arm así sería de hecho de hecho es una de las cosas que vamos a ver más adelante más adelante vamos a tirar los dos tiempos por arriba y lo vamos a mezclar ahorita solo estamos practicando presente perfecto pero más adelante tenemos que saber identificar cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro pero pues es algo que no me gusta mezclar porque es si primero vamos uno a uno y luego tiende a confundir más exacto entonces pero sí son dos diferentes no es lo mismo yo comí pizza que yo he comido pizza yo comí pizza quiere decir que yo hoy una noche me compré una pizza y me la comí y se acabó la pizza ya no hay yo he comido ya he comido tiempo algún día yo comí verdad no sé cuándo pero yo comí sí sí good good ok ok perfecto pero por eso practicamos eso es lo interesante y bonito la siguiente es get esa le toca a Ivania ok es que tiene varios significados obtener así lo más fácil lo más básico ok I have got and I have got one present very good perfecto I have got a present ese got también se puede decir gotten gotten así como el de arriba forgotten sin el for verdad got or gotten cualquiera de los dos es correcto y eso es perfecto o sea ese se puede utilizar con el get quizá la forma base que estamos viendo ahí solo es obtener quizá esa es la aclaratoria si tiene muchos significados pero dependiendo de la preposición que vaya a la par o sea no es lo mismo decir get up que get in o get out pero tiene que llevar otra palabra a la par para que el significado sea diferente entonces pero solo get es pues obtener entonces ya más adelante en esta en este módulo vamos a ver los phrasal esos se llaman phrasal verbos que son dos o tres palabras juntas y entonces el mismo get o cualquier otro verbo que yo le ponga a una preposición por ejemplo pick up es verdad es no lo mismo que pick down o pick out no es lo mismo entonces esos son phrasal pero lo vamos a ver ya creo que la otra semana lo vamos a ver entonces o creo que mañana no recuerdo pero si es importante eso que si hay muchos verbos que tienen muchos significados pero va a depender a veces de la preposición que tienen a la par good vamos con el siguiente give ese le toca a a ver saúl adalberto ok give eh podría ayudarme si give es tener give es dar dar ah ok si estaba confuso con regalo eh i have i have i have i have rose vaya ese gave no es ajá i has i has given perdón ah muy bien pero solo que como es a no ocupa has sino que have i have given has es solo para he she entonces en este caso sería i have given i have given rose muy bien perfect that is it nice el siguiente es go ese le toca elizabeth hernandez ok teacher they have gone de vacation very good they have gone on vacation la última es grow esa la voy puede ser yo grow puede ser crecer de personas o también de plantas por ejemplo i have grown roses yo he cosechado sería ahí rosa también se puede así vamos a ver cuáles están al final los últimos vamos a empezar desde hang primera pronunciación hang hung hung have have had here heard 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 hide hid hidden hid 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 hold held held hurt 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 ahora qué significa hang colgar colgar hang es colgar muy bien la siguiente yo creo que ya sabemos el hub y aquí es donde ya vemos lo que preguntó Ivania ayer verdad porque lleva dos veces el hub a punto un auxiliar y el otro es el verbo en pasado participio ok el siguiente es here que era here escuchar oír el siguiente es hide que es hide esconder esconder good hit que es hit golpear golpear hold qué es hold sostener sostener se ocupa mucho también como esperar pero hold es sostener hurt qué es hurt herir herir verdad como el amor que duele dice la canción vamos entonces a practicar hang esa le toque entonces a Carla Mendoza ¿cuál ticha? hang no recuerdo que dijo que era hang hang es colgar colgar he has hung the pants perfect very good he has hung the pants él ha colgado los pantalones nice está bueno que lave el muchacho el siguiente es have a ver Carla Daniela I have had flu very good I have had flu yo he tenido gripe espero que no la repita here esa le toca a Marilyn ¿cuál era? here 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 Ah, perdón, perdón, perdón. Ok, sería... Sería... My son has heard music. Very good, perfect. My son has heard music. Perfect. La siguiente es hide. Esa le toca a... Jocelyn. No sé si anda por allí. Es que hay muchos buenos restaurantes donde andan. Quizás por eso lo ponen. Francisco Acuña. No es posible. Entonces vamos con... Janet. Hi. 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 si jasas hay de en la shirt perfecto quizá lo único en la pronunciación que es hidden perfecto y densi si has hidden perfecto hidden hidden muy bien el otro está fácil hit verdad porque golpea por ejemplo yo puedo decir i have hit the ball yo le he pegado a la pelota good hold a ver carlos huberto hola que era hold no me acuerdo hold puede ser sostener oh i have held a snake very good i have held a snake perfect perfect a heart heart de toka a laura he has heart hands ok he has hurt his hand very good perfect ahí va la estructura yo pensé que me iba a decir love hurt ahora vamos con las otras partes pero esta va a ser un poco diferente vamos siempre a repetirlo y a ver qué significa pero ahora vamos a hacer negativas recuérdense que para las negativas vamos a usar el auxiliar en negativo haven't or hasn't eso es lo único que vamos a hacer diferente en esta parte y los verbos que tenemos acá son keep kept kept no knew known leave left left leave left left lose lost lost make made 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 meet met met pay paid 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 pat 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 entonces qué era keep manteneber algo así NO eso es fácil mantener algo así mantener saber saber conocer ver el libro que era libre dejar dejar abandonar lento que era lento prestar prestar let dejar dejar de dejar atrás algo abandonar también luz que la luz perder perder good make eso está fácil hacer muy bien hacer mit reunirse ver good para pagar empate poner muy bien ahora sí ya vamos con los ejercicios las oraciones ahora recordemos que van a ser negativos negative place a ver vamos a iniciar con elizabeth no es posible para elizabeth ok carla mendoza cualquier si la primera quip que hay don un jacques no backpacks podría repetir la presa ok y es guardar verdad guardar o mantener o algo por el estilo mantener es lo más ok ok teacher i don't have keep the calm vaya la negativa como se hacía en presente perfecto se acuerda no teacher ah se hacía con el auxiliar have que sería haven't entonces aquí como ya lleva haven't no tiene que llevar don't ok i have it i haven't keep calm entonces sería i haven't kept 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 que sería el pasado participio ok i haven't kept calm very good that was good nice sigamos no no esa le toca a saúl adalberto en negativa please i haven't know speak english i haven't know how to speak english very good that's a good example ah ok good nice la siguiente es leave esa le toca a a ver si tenemos varios oyentes pero ahí vamos avanzando vamos a ver madeline leave what is the meaning leave is dejar o abandonar leave dejar o abandonar ok sería en negativo yes please ok sería my sister left no my sister hasn't left hasn't left her pet perfecta estuvo perfecta nice thank you vamos a ver la siguiente es lend esa le va a tocar a janet disculpa que significa lend lend es prestar prestar i have i haven't no i haven't i haven't left the money perfect that's very good i haven't lent the money nice la siguiente es let dejar a cero cuando decimos let's go algo por el estilo carlos humberto le toca let 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 en negativa si oh oh i haven't what happened no si cualquiera no ok i haven't let i haven't let go ok yeah that's good i haven't let go me parece very good nice está fácil ya vieron verdad mario ernesto quería hacer el de make vamos a ver mario me se le cortó si si casen make pancake ok she hasn't made pancakes very good that is perfect meat vamos a ver en negativa cristina ¿cuál teacher? se toca meat meat después de make después de make muy bien meat ok have no how you have no love them vamos 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 Gracias. Nosotros no hemos ido a la cancha, algo así. Vaya, eso está bien. We haven't gone to the field. Eso está bien, sí. Gone as we haven't, no sería haven't, no. Lo puede ser de las dos maneras. We haven't gone to the field. Ajá, eso está bien. To the field. Perfecto. Así sería, ok. Ajá, ahora, pero si yo le digo que haga una con mit, con ese verbo, ¿cómo le quedaría? ¿Cómo cree usted que le queda? Con mit. Mit. Sé que no me acuerdo qué quiere decir mit. Ah, es reunirse. Mit, reunirse. ¿En qué, en qué, en presente o en pasado? Ah, siempre presente perfecto, sí. Siempre presente perfecto. Yes. ¿Cómo cree que le quedaría? En negativo, dicho. En negativo, please. Ok. We will not meet today. Pero we will not porque no es futuro. We will not meet today. No, we will not porque no es futuro. Entonces sería, no nos reunimos este día, no. No, no, en inglés, en inglés. ¿Cómo sería? Solo recuerde la estructura. Con la estructura nos vamos. Lo que pasa es que si empieza a traducir, ahí es donde empezamos a redundar. Ok, ok. Voy aquí, voy allá, ¿y cómo quiero decir? Solo vea la estructura y la va a poder decir. Eh, tú, ajá. Meek today. I'm sorry, no lo escuché. You have not meet today. Perfecto, ya ve que se le salió. Con los ejemplos que usted puso, vea. You haven't met today. Con la estructura. Ahí pega cabalito. You haven't met today. You haven't met today. Ok. Perfecto. Nice, nice. Ahora, la siguiente es. Ok, teach. Gracias. It's a pleasure. La siguiente es pay y le toca a Ivania. She haven't paid. Factura. ¿Cómo sería factura? The bill. She hasn't paid the bill. Perfecto. Solo que, como ocupa, she tendría que ser hasn't. She hasn't paid the bill. Oh, hasn't. Ajá. Como tercera persona, ¿verdad? Very good. Perfect. Thank you, Ivania. Put, está fácil. Es como que yo diga, I haven't put the car in the garage, por ejemplo. Esa estaba fácil. Vamos a ver los otros verbos que tenemos ahí. Tenemos, ah, esto es interesante. Vamos a leer. Veamos cómo va la pronunciación de esto. Es importante. Esto sería read, read y red. ¿Verdad? Entonces, los dos, el pasado y el pasado, por sí, pues, iría red. Ride, road, rhythm. Ring, rang, rang. Rang, rang, rang. Rang, 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 ok, ahora sí vamos a ver qué significa ¿qué era read? eso está fácil leer, muy bien leer, perfecto ¿y qué era write? ¿conducir? parecido, sería ride como cabalgar o montar ¿qué es ring? la moto y los caballos la moto y los caballos, ese es el verbo nunca drive, sino que siempre ride ok, entonces el siguiente era ring, ¿qué era ring? sonar sonar, sonar, ¿verdad? como cuando suena el teléfono, good run, ¿qué era run? correr, very good sail sail decir decir, muy bien the other one is see, what is see? ver ver, muy bien the other one is sell, what is sell? vender, muy bien send, what is send? enviar enviar enviar, muy bien set, ¿qué es set? colocar colocar, alistar y show, que es mostrar ahora sí, vamos a practicar con el presente perfecto siempre negativas estas, please a ver, le toca entonces a elizabeth hernandez i haven't el principio muy bien, no he leído el principio eso es bueno, bien el otro es esa es para Carla Daniela voy a decir el principio ese me toca sí, por favor I have never written a motorcycle very good, I have never written a motorcycle perfect, ring le toca a Carla Mendoza ok he hasn't he hasn't rung the bell perfect that is it he hasn't rung the bell perfect él nunca ha tocado la o sonado la campana run esa le toca vamos a ver run le toca a Carlos Humberto I have run a marathon I'm sorry could you please repeat I I never I never I never have run a marathon muy bien solo que en ese caso el auxiliar va antes que never perdón que antes que bueno así sería I have never I have never run a marathon pero esa es muy buena porque es negativa sin que sea negativa la oración es decir el never es el que lo hace negativo y es una de las cosas que se utiliza mucho con el presente perfecto yo nunca he hecho esto eso incluso en español es bien común yo nunca he saltado en paracaídas eso es idéntico que lo que estamos usando ahorita I have never y lo otro very good a ver a Mario con say she she has she she hasn't say goodbye very good perfect la siguiente es si esa le toca Saúl Adalberto ok I I have never see the person I'm sorry could you please repeat see the 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 el verbo es see i am never see have the yeah bow ok solo que no sería i am verdad sino que sería i have i have never seen never seen ok very good perfect next one is going to be cell esa va a ser para a ver jocelyn no verdad no está jocelyn laura what sell 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 i haven't never say nothing ok so i have never sold i have never sold nothing all right very good perfect thank you el siguiente send ibania not possible veamos ah bien sí perdón ok el party hasn't sent report perfect that was perfect nice party hasn't sent the report nice la siguiente set esa es fácil como decir i haven't set the table no he listado la mesa igual con show i haven't shown the numbers to my bus no le he mostrado los números a mi jefe por ejemplo vamos ya a la última parte my friends a ver vamos a hacerlo de una vez porque ya quedan pocos minutos show bueno si ya lo vimos verdad el siguiente sit sat sat sleep slept slept speak spoke spoken spent 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 trim from swam take took taking teach doubt doubt tell told told think doubt doubt throw through thrown understood i'm sorry understand understood understood where were won win won won write wrote written ahora veamos qué significa sit eso está fácil que era sit sentarse sentarse sleep dormir dormir speak hablar good spend gastar gastar o pasar tiempo good swim nadar nadar take tomar 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 de agarrar good teach si ese es enseñar ya se me trabo esto el siguiente es tell what is tell decir decir contar good think what is think pensar pensar good throw throw que es throw tirar lanzar good understand entender entender wear vestir good win ganar perfecto ahora esto siempre me pasa esto no sé por qué pero a veces se traba cuando estoy deslizando el slide está en zoom pero ahorita se los pongo ok ahora sí creo que va a funcionar o quizá no bueno vamos a ver esos que están en pantalla porque no me lo deslizan entonces vamos a se alcanza a ver ahí speak ¿verdad? spoken lo que vamos a hacer ahora es diferente vamos a hacer preguntas preguntas con los verbos en presente perfecto ok vamos a iniciar con janet speak le toca a usted creo que se alcanza a ver ¿cómo sería una pregunta con el pasado participio de speak los verbos de la tercera columna no la veo sería spoken has he spoken the english very good has he spoken in english nice very good janet ok siguiente spend le toca a mario ernesto yes has she spent in pizza has she spent in pizza very good nice swim ese le toca a carla daniela swim have you swam in the sea very good have you swam in the sea very good perfect el siguiente es yeah that is not good but anyways take le toca a carlos humberto oh sería how he taking a money has he taken money tercera persona has ok very good perfect thank you el siguiente es teach se le toca a laura laura voy has she um doubt doubt así sería o como si doubt very good he no has he doubt english perfect laura that is perfect has he doubt english nice el siguiente es tell que le toca a ivania hmm um um how you told him have you told him very good perfect ivania nice el siguiente es think se le toca elizabeth hernandez has she told thought her boyfriend has she thought in her boyfriend okay very good that was nice el siguiente es throw se le toca carla mendoza has he thrown the ball has thrown the ball very good nice el siguiente es understand y le toca a marilyn y es en forma de pregunta verdad yes please ok sería has understood the homework has está bien y luego has she so so very good yeah yeah no has she understood the homework very good perfect thank you marilyn ok where se le toca a a ver carla daniela haven't you worn that dress haven't you worn a dress very good or that dress y la última le toca a cristina cerritos win win en pregunta sí exacto en pregunta please pregunta win qué quiere decir win ganar 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 perfecto cristina sería lo único es que no es haz porque nuestra persona perdí antes haría jaja 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 y si verdad el bayern ganó ahora el parís en germán muy bien jaja jaja thank you teacher you're welcome ok my friends tienen ustedes alguna pregunta con el presente perfecto abre ahora o calle para siempre no para siempre me pueden preguntar mañana o todos los otros días entonces yo sé que es la primera vez que tal vez lo vemos así a profundidad verdad dígame marlin y esta va a ser la única clase para explicar el presente perfecto dice que según el libro sí pero no yo mañana vamos a hacer un refuerzo de esto vamos a escribir un poquito vamos a ver lo que está en el libro verdad eso les iba a decir que a veces se ve una algo una vez nada más pero se necesita seguir practicando igual ustedes pueden practicar si ustedes quieren lo que puedo hacer mañana también es mandarle unos links para que ustedes puedan practicar ahí verdad solo hay de ir rellenando seguir haciendo ejercicio eso eso ayuda bastante entonces yo sé que este tiempo como les digo es bastante no es difícil pero necesita práctica verdad que es lo que tratamos de hacer ahora creo que se se entendió pero hay que practicar lo más entonces si yo le voy a mandar unos links mañana porque sé que este tema es un poco así y si lo vamos a revisar mañana un poquito más a profundidad y luego vamos a tratar de ver el tema que nos toca pero en teoría debería ser solo ahora igual pues yo entiendo pues que hay varias reglas y los verbos esos son solo unos verbos por ejemplo hay otros verbos que no vimos que hay que aprendérselo verdad el proceso del aprendizaje es así y lo que yo les recomiendo es eso yo sé que pasamos trabajando yo sé que hay muchos que hicieron el esfuerzo de estar aquí cuando no fueron a celebrar con sus parejas y eso es bien nice los que estamos solteros no hay problema pero el esfuerzo es grande sé que después de trabajar y la familia y muchas otras cosas pero hasta donde puedan mi consejo es que practiquen ustedes también unos 20 minutos adicionales de práctica en línea de ver vídeos de lo que ustedes quieran les va a ayudar mucho definitivamente pero vamos bien everything is going very well así de que yo mañana les mando los links y pues sigamos aprendiendo más preguntas alguna otra duda yo tengo una que se nos podía pasar captura de los verbos que hemos practicado hoy al grupo claro que sí se los mando muchas gracias perfecto lo que se lo voy a mandar mañana porque aquí no puedo hacer capturas pero allá en el trabajo así perfecto perfecto my friends vamos a chequear el attendance y de ahí nos vamos a dormir so let's see abel eden nilson salazar melara abigail elizabeth flores hernández i'm here teacher good carlos humberto estrada escobar good elia janira canizare blanco francisco ernesto acuña ribera gabriel esaú melara rosales gisela beatriz hernández morales joanna sarah y maldonado gonzález carla daniela molina cruz present good carla ivania anaya ancheta present good carla lorena mendoza gavara present good kevin ramiro vázquez pineda laura guadalupe fuentes de meléndez present good marilyn alejandra grande pérez present good mario ernesto lópez ramírez present good mirna janet ángel de castro present teacher good roberto emilio gonzález cruz santos cristina santos cristina present teacher good saúl adalberto cornejo valdez jocelyn stefani roldan castaneda ok my friends eh el one on one de ahora le toca a de ver a kevin ramiro y pues it was a pleasure to be with you happy valentine's day descansen mucho see you tomorrow and dreaming english thank you teacher good night good night good night good night see you tomorrow happy valentine's day happy valentine's day happy valentine's day happy valentine's day hello gisela how are you hello do you have questions for me happy valentine's day 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.